Fútbol Pasión Mundial 3 Tiro de esquina para el granate que va desde la izquierda, le hizo cortito, atención Se vino al mirón, tocó atrás, vino para Velázquez, Velázquez, centro Atención, anticipó, gol, señor Gol, gol, gol Gol, gol, de la luz, de la luz, sí, 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 sí El centro acertado, el gran capitán Granate Pero qué ojo tuvo ahí al mirón El jugador de la cancha hasta el momento, el rápido al mirón, la tocó atrás Vino frente a la izquierda, frente al área, la recibió muy bien Velázquez Y Velázquez de zurda, mandó el centro Y en la punta del área chica, ahí estaba en el primer palo casi El jugador Junior Benítez para colocarla al otro palo Donde el cóndor no volara, no volara Y de esta manera, Lanús le gana a San Lorenzo 1 a 0 Casi 18 minutos del primer tiempo Es el estallido de gol, es la gente de Lanús que acaricia el cielo Y en el cumple, en el cumple de Diego Barizone Que desde arriba sonríe al granate Y en este cumple, de Barizone, el regalo divino Junior Benítez, qué cosas del destino, ¿no? Que no iba a jugar Y mete el gol para Lanús Locura total Lanús 1, San Lorenzo de Almagro 0 El granate lo estaba peloteando Lo tenía contra su arco, maduraba el gol Se sacudió el árbol y cayó la fruta Fruta de campeonato quizás La tiene Braguiri, Braguiri abrió por la izquierda Se viene con todo, Lanús a buscar Pelota a la mitad de la cancha Atención, viene con todo Velázquez, 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 Velázquez Deja correr muy bien Atención para Acosta Acosta, pasó atención a Geller Y la pelota le quedó a Almirón Escapó a Bercier Se va hasta la media luna No me diga qué vas a hacer de ahí Tiro, gol 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 Azo Gol 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 De Lanús campeón para mí Sí, 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 sí La figura de la cancha no lo pueden parar El número 26 Claro que sí Miguelito Almirón El rápido No sé cómo llamarlo ya Es increíble la ventaja que le sacó En el medio cuando escapó a Bercier Cuando la pelota le pasó por debajo del zapato Al jugador Angeleri Que cerró mal Y vivo, vivo Acosta Dejó pasar la pelota Ni siquiera pudo meter el taco Levantó el pie y la pelota pasó Cuando Angeleri pasó de largo Y se comió la mague Y de esta manera Almirón festeja también El Almirón del banco Claro que sí El equipo de Lanús El que mejor juega El que mejor toca Está haciendo bailar a San Lorenzo Me parece que va a cambio de título Tinelli No es más bailando por un sueño Es pesadilla por un sueño para el cuervo Y sin ideas San Lorenzo Entre comillas Está perdiendo Y su gente ahora En silencio Lanús Lo pone de rodilla Y en el estadio de Ribre El grito es solo Granate Solo Granate Barizone Hace guiño desde el cielo Y en su cumple Cumple Claro que sí Para todos los granates Lanús Dos Pasado los quince minutos Ya de este Segundo tiempo Derechito al campeonato ¿Quién se lo va a sacar? ¿Vos San Lorenzo? ¡Ja, ja, ja! Me parece que hoy Bailás cuarteto Pasquini tocó por el medio Tres cuartos del canto Atención Vino para Almirón Escapó a la marcación allí de Bellucci Tocó por la derecha Atención Que entra el canciller Se viene Gómez 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 Centro y gol De San Gol De San Gol 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 De la luz campeón Gol Gol De la luz campeón De la luz campeón De la luz campeón San el Pepe El goleador El que siempre está Impresionante Lo de la luz Tri 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 Como Tinelli ¿Qué va a hacer mañana? Pondrá sus triples Je, 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 je En una de las finales De campeonato Que se recuerde así Con una diferencia Abismal De un equipo A otro Digo yo ¿Para qué carajo Jugaron esta final? Si hay un solo equipo En la cancha Y en el estadio Del silencio atroz Ahora a San Lorenzo Se le vino al revés la mano El silencio atroz El silencio atroz Es de San Lorenzo Afuera Por el autoritarismo Que han Tenido para esta final Dejar afuera profesionales Una locura Pero nos ponemos En la mirada Hacia la tribuna Granate Que festeja Del lado De la Centenario Ahí Ahí Está la gente Del sur El capo del sur Granate La luz es el campeón Solo restan Quince minutos Y la luz Ya es el campeón De este Torneo Dos mil dieciséis De AFA ¿Quién se lo va a sacar? Decíamos ¿Vos San Lorenzo? ¿Con qué San Lorenzo? Con nada San Lorenzo De Almagro Silencio atroz Para ellos La luz Campeón Tres Fútbol Pasión Mundial Tres Y de esta manera Se va derechito Alzar la copa Y no hay nada Que lo detenga Al mejor equipo Del campeonato La anuncia Una figura Descollante Como la de Miguelito Almirón Que es una jugada Bárbara Primero Román Martínez Con una destreza Bajosa Pelota Tocó Al recién ingresado Pasquini Pasquini Metió la pelota Justa Ahí En el hueco Para que se vaya Miguelito Almirón Por el medio Tres cuartos De cancha Miró hacia su derecha Y vio que el canciller Gómez ¿Saben por qué canciller? Porque viaja Y viaja Este muchacho Y claro que sí Ahí está El muchachito De la selección Que irá A los Juegos Olímpicos De Río José Luis José Luis Gómez El canciller La metió Justa Allí en el área Chica Y con un vencido Arquero Ya Torrico Que de Cóndor Hoy no tuvo nada Ha sido Un pichón De Picurú Le quedó La pelota Justa Servida A San Para que el Pepe San Pusiera El tercer gol Sí, sí En la final Que se recuerde De un torneo Con más diferencia De un equipo A otro Tremenda paliza Le está dando Lanús El Lanús De Jorge Almirón Que también Hay que recordar Este Lanús Con base De los mellizobarros Escheroto Que han hecho Su gran trabajo Los campeones De la Sudamericana Sí, señor Le está ganando Lanús 3 a 0 A San Lorenzo Buenas noches No tengo más nada Que decir Lanús campeón La pelota queda ahí Para Román Martínez Román Martínez Deja cortina Y despeja Con todo Marcón Atención Para la mitad De la cancha A ver Son 3 contra 1 No Falló Atención Enceler Y se va Ahora Costa Se me quitó Y se va Solo con el arquero Va a entrar a la larga Lo tiene Y está Le pega De punta ¡GOL! 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 Goleada 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 Y campeonato Goleada Goleada Y campeonato Baile 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 Al 4 4 4 Si 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 Se lo repetimos Si Si Se lo repetimos 4 4 4 4 Por si No le quedó Claro Señor Tinelli Bailando Por una Pesadilla Lanús Lo baila Le zapatea Un malambo Sobre su Espalda Al equipo Cuervo Que nada Pudo hacer ¿Vino el Cuervo? ¿Lo vieron? Che Yo no lo vi El campeón Es Lanús Está a minutos Nomás De alzar La copa Y Acosta Acosta Laucha En Laucha Acosta Con una Presión Impresionante Pero Lanús Parece que Vas perdiendo Como juega Muchachos Si hay 10 minutos Más Le meten 3 más Es una Máquina La máquina Granate De Almirón Que está Cerca De ser Campeón Fútbol Pasión Granate Con Gregol El árbitro Mira el reloj Herrera Y Terminó El partido Lanús Es el Campeón Lanús Es el Campeón El mejor Equipo Del fútbol Argentino El que Ha jugado El que Ha tocado La pelota El que Ha hecho Deleite En cada Estadio En el Que Ha jugado Como hoy Con una figura Descollante Vamos a usar ese término Con Miguelito Almirón Impresionante Lo de Lanús Hoy Como para Dejar en claro Que esta final Jugara al pedo Porque esta final No se debería Haber jugado Yo lo decía En la semana Veía un clima Del 91 Ustedes recordarán Aquella final Entre Boca Y que tuvieron Que disputar un partido Cuando habían ganado Un torneo En buena ley Cada uno Y justamente Bueno Esto vería con Lanús Por la campaña Que ha realizado Y ahora 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 está todo Está todo Dicho Lanús Lo ha refrendado Hoy San Lorenzo Se va Con la cabeza Agacha Tinelli Donde está Tinelli Diría Mirta Festeja Lanús Ahí lo vemos Al paraguayo Azala Con la bandera De Paraguay Abrazado Con su compatriota Con Miguelito Almirón La figura De este De esta final Es emocionante Poder observar A los hinchas De Lanús Que están En la parte alta Que están En la parte baja Que también Están allí En la parte De enfrente De la San Martín Impresionante Vamos a escuchar voces Creo que está Marconi Que también ha jugado Un partidazo Lanús Es el campeón De esta parte Del año 2016 Lo bailó Cuarteto Lo bailó A San Lorenzo Terminó bailándole Cuartetazo Para Daniela Y el cuarteto Cuervo Lanús Lanús Es el campeón Indiscutido Indiscutido Campeón Felicitaciones A la gente Noble del sur A los granates A los que están En todo el país Escuchándonos A los que están En todo el país Disfrutando De esta alegría Salud Campeón Y lo dedicamos A todos los colegas Que no pudieron estar Por el Por la bajeza Por lo que ha significado Esta vergüenza Que ha sido Quienes estuvieron a cargo De las acreditaciones Para este partido Vergonzoso Discriminador Y atropello A quienes Años En el periodismo Años Gracias.